Más quiero encontrarse, aprendí comprensión Ah no, quiero ser el dueño de tu amor Más quiero encontrarse, aprendí comprensión Ah no, quiero ser el dueño de tu amor Más quiero encontrarse, aprendí comprensión Ah no, quiero ser el dueño de tu amor Estando perdido en el control, andando en tinieblas vinagro Es Jesús la luz, yo puedo ver la luz gracias a Él Santo es el Señor, su majestad Más quiero encontrarse, aprendí comprensión Él está viendo tu fe, también tus obras Nada hay escondido para ti, no podemos escapar de ti Para ti y para mí existe un juicio Imposible es evitarlo Nadie escapará, únicamente se salvarán Los que creyeron, los que aceptaron, los que vivieron, los que sufrieron Jesús, Jesús, Él está viendo Su fe, también su obra Nada hay escondido para ti, no podemos escapar de ti Estando perdido en el control, andando en tinieblas vinagro Nada hay escondido para ti Nada hay escondido para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Uh, oh, 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 oh! ¡Uh, oh, 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 oh! ¡Locura universal! Dicen que yo he cometido, yo no le pago caso Yo se lo que estoy haciendo Si Dios está conmigo, ¿quién puede estar contra mí? Esto es incomparable, yo no hallo cómo expresarlo Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh Uh oh, uh oh, uh oh Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh Uh oh, uh oh, uh oh La virtud hermosa de servir A un Dios que es verdadero Y que escucha la oración Uh oh, uh oh, uh oh Camino por la calle La gente me mira y se admira Algunos no me creen Cuando les hablo se burlan Algunos me critican Dicen que soy un hereje Algunos me critican Piensan que soy un fanático Uh oh, uh oh, uh oh 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 Cuando hablo de Jesús Se oponga quien se oponga Yo he decidido servirle No hay barrera ni montaña Que no se mueva en su nombre Los mares y los vientos Ciclones y potestades No hay poder que prevalezca Contra el Dios son mi poten Uh oh, uh oh, uh oh Uh oh, uh oh, uh oh Uh oh, uh oh, uh oh Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh Uh oh, uh oh, uh oh La lai, la lai, la lai, la lai La lai, la 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 lai ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 Vista, su poder sorprendió Nada ni nadie Podrá igualar Su vida, su amor Y poder sobrenaturar Oh, oh Qué gran poder Él es Y será Por siempre El rey Yo Le hablaba Y adoro su nombre con mi corazón Solamente en él Hay poder Él salvó mi alma Muriendo hoy en esa cruz A los ciegos les dio vista Y nadie lo esperaba Su poder sorprendió Nada ni nadie Podrá igualar Su vida, su amor Y poder sobrenaturar Oh, oh Qué gran poder Él es Y será Por siempre El rey Yo Le hablaba Y adoro su nombre Con mi corazón Él es El todo poderoso Oh, yeah ¡Cuidado de центрación! Con mi corazón ¡La larga Lo que no se nos viaja! El embate Deed Deed Y El diciendo Muy feliz, muy feliz, en Jesucristo todo es nuevo. La soledad ya terminó, yo andaba muy perdido y desanimado, sin calor y sin esperanza. Y yo recuerdo mi pasado y las locuras de mi juventud. Hoy me avergüenzo, hoy me arrepiento, pero en Jesucristo todo es nuevo. Las cosas viejas ya se terminaron, desde lo más profundo de la inmundicia. Tu santa mano me levantó, vení de todo el vicio, de la erogina y también de la cocaína. Él fue Jesús. Yo recuerdo mi pasado. Y las locuras de mi juventud. Hoy me avergüenzo, hoy me arrepiento, pero en Jesucristo todo es nuevo. Las cosas viejas ya se terminaron, desde lo más profundo de la inmundicia. Su santa mano me levantó, me libertó del vicio, de la erogina y también de la cocaína. Su santa mano me levantó, 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 me Ven y escucha este canto que Dios me inspiró Si sientes que lo que el mundo ofrece ya no te satisface Es que la hora llegó de dejar el mundo y recapacitar Que solo en Dios te volverás a sentir con deseos de vivir Que solo en Dios te volverás a sentir como un niño feliz La vida es nada, no trates de hacerte solo hasta aquí en la tierra Se llegará el día en que morirás y nada te llevará Los romances, dinero y lujos no son suficientes No podrán llenar ese vacío que hay dentro de ti Y que constantemente ente Quieres llenarlo y taparlo con cosas que destruyen tu mente No desperdicies lo mejor de tu vida en los perversos placeres Cristo Jesús quiere darte la paz que solo Él puede dar Los romances, dinero y lujos no son suficientes No podrán llenar ese vacío que hay dentro de ti Y que constantemente Quieres llenarlo y taparlo con cosas que destruyen tu mente No desperdicies lo mejor de tu vida en los perversos placeres Cristo Jesús quiere darte la paz que solo Él puede dar Los romances, dinero y lujos no son suficientes No podrán llenar eso El Señor Jesucristo trajo paz y felicidad a mi corazón Yo no lo quería escuchar Yo no lo quería creer Yo no lo quería aceptar Pero en este día quiero gritar que Jesucristo trajo paz a mi corazón La paz que no me dio el mundo La paz que no me dieron mis amigos La felicidad que no encontré en otro lugar El Señor Jesucristo me la ha dado El amor, la comprensión que yo no encontré con las drogas Con la marihuana, con la cocaína, con el pis y pip La he encontrado por el Señor Jesucristo La paz que yo no encontré cuando andaba robando para ir Y comprar heroína y inyectarme Y saciar el falso instinto que tenía poseído mi persona Lo he encontrado por el Señor Jesucristo Jesucristo es real Jesucristo es verdadero Jesucristo es poderoso Él puede transformar vida Cuando mis amigos me dejaron abajo Cuando mis familiares me cerraron la puerta Cuando nadie me quiso ayudar Cuando todo el mundo me volvió la espalda El Señor Jesucristo estuvo ahí y me ha ayudado Él no ha mirado mis defectos Él no ha mirado mis imperfecciones Él vino la necesidad Y quiero gritar Que yo no me avergüenzo del Evangelio Porque es potencia de salvación Para todo aquel que cree Y si tú no puedes creer Él puede darte vida y vida en abundancia Ven y escucha este canto Que Dios me inspiró Si sientes que lo que el mundo ofrece Ya no te satisface Es que la hora llegó De dejar el mundo y recapacitar Que solo en Dios te volverás a sentir Con deseos de vivir Que solo en Dios te volverás a sentir Como un niño feliz La vida está dando otra vez De hacerte solo aquí en la tierra Cristo Jesús quiere darte esa paz Que solo Él puede dar Los romances Dinero y lujos Los insuficientes No podrán llenar Jesús Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Jesús Nadie en como tú Tú quitas las culpas Tú lavas el alma Más ancho que el cielo Más ancho que el mar No hay nadie Que aquí se parezca Tú eres Tú eres Único Señor Señor Todo lo bello Que yo pudiera encontrar Para decir No alcanzaría Y bastaría Y bastaría Y bastaría Para tu gloria Escribir más Con lo que puedo Con lo que tengo Tengo de En salto A ti Jesús Tú eres Rey de mi Corazón Oh, oh Dios Y Dios muestra su amor Para con nosotros En que siendo nosotros Los pecadores Cristo Murió Por nosotros Señor Tu gran amor Tu gran amor Es Más alto Que el cielo Más ancho Que el mar No hay nadie No hay nadie Que aquí se parezca Tú eres Único Señor Todo lo bello Que yo pudiera encontrar Para decir No alcanzaría Ni bastaría Ni bastaría Ni bastaría Para tu gloria Escribir más Con lo que puedo Con lo que tengo Te Santo a ti Jesús Tú eres Rey de mi Corazón Oh, oh Dios Más Son, dígame Bas, Bap Recuperiority Te mi vida cambió, me gozaré con la paz que su espíritu da, yo le amo tanto, él es divino, él es divino, él es mi Dios. Lo que yo digo no es fruto del conocimiento, lo que yo canto es producto de experiencia en Cristo, él le dio vida a mi pobre vida y yo no puedo quedar callado. Siempre creí que tenía la razón, yo nunca pensé que estuviera mal, pero un día llegó su poder superior, que mi vida cambió, yo quiero gritar. Lo que yo digo no es fruto del conocimiento, lo que yo canto es producto de experiencia en Cristo, enamorado, de él yo estoy, él es precioso, él es mi Dios. Sonreiré porque Cristo mi vida cambió, me gozaré con la paz que su espíritu da, Él es, él es hermoso, si lo es, yo le amo tanto, él es divino, él es mi Dios. Siempre creí que tenía la razón, yo nunca pensé que estuviera mal, pero un día llegó su poder superior, que mi vida cambió, yo quiero gritar. Lo que yo digo no es fruto del conocimiento, lo que yo canto es producto de experiencia en Cristo, él le dio vida a mi pobre vida y yo no puedo quedar callado. era el año de 1983, en el interior de mi vida estaba sintiendo los efectos de un incremento, pacto divino. El Dios del cielo se había empezado a manifestar adentro de mi ser. Toda mi vida había sido triste, mi pasado había sido sucio, me había tocado un destino cruel. Pero hoy de repente había encontrado algo nuevo, una nueva forma de vivir, una nueva forma de pensar. La vida me empezaba a sonreír. Al fin yo conseguí poder cambiar de vida lo que tanto anhelé en Jesucristo lo encontré. Aleluya. Algo muy hermoso sucedió en mi vida desde que conocí a Jesús. Algo muy extraño y difícil de explicar, pero me hace tan feliz. Al fin yo conseguí poder cambiar de vida lo que tanto anhelé en Jesucristo lo encontré. Aleluya. Él es real, no es un juego, apariencia o fantasía. Si tú quieres, tú lo puedes comprobar. No hay nadie en esta vida que te ame como es su hijo único, el odio. Al fin yo conseguí poder cambiar de vida lo que tanto anhelé en Jesucristo lo encontré. Aleluya. Él me hizo sacar del pozo de la desesperación. Él me levantó del lodo cenagoso. Él puso un canto nuevo en mi boca y estableció mis pies sobre la peña. Símbolo de firmeza, símbolo de poder. Desde lo profundo de mi alma nace un canto de alegría. Brota una plegaria de alabanza. Brota una plegaria de alabanza. Nace una palabra de agradecimiento. Puedo decir en este día, a esta hora, que Él es el Rey de los Reyes. Mi corazón se quebrante delante de su presencia. Que no me avergüenzo de su evangelio porque es potencia de salvación. Ahora le conozco a divino salvador. Música Su nombre es Jesucristo, el que mi vida libertó. Cuando más triste me encontraba, perdido y sin dirección. Ya no había remedio, ni razón para vivir. Cansado de la vida, intenté mejor morir. Y cuando más necesitaba, clamé a Dios y Él me escuchó. Las cadenas fueron rotas por el poder del Salvador. Su nombre es Jesucristo, el que mi vida libertó. Él mi vida la libertó. Él me trajo paz y salud. Él mi vida la transformó. Jesús salió de Judea a Galilea. Y la Biblia dice que le era necesario pasar por Samaria. Y al pasar por allí, miró a lo lejos una mujer que estaba sacando agua de un pozo. Y él fue y le pidió de beber. La mujer le contestó, Señor, no tienes tú con qué sacar el agua. ¿Cómo pues quieres de beber? Cristo le respondió y le dijo, mira mujer, todo aquel que bebiere de esa agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Pero será adentro de él una fuente que brota para vida eterna. Cristo Jesús es la fuente que brota para vida eterna. El manantial inagotable que fluye para salvación, para bendición y para sanidad. Él es el grande entre los grandes. Ahora le conozco al divino Salvador. Su nombre es Jesucristo, el que mi vida libertó. Él mi vida la libertó. Él me trajo paz y salud. Él mi vida la transformó. El Dios. Él mi vida la transformó. Aseguró. Él mi vida la transformó. Padecerá, descenderá y todo ojo le verá cuando aparezca en gloria, aleluya, yeah. Para todos los creyentes, seguidores del Mesías, Dios ha preparado en gloria, un lugar muy especial. Asegúralo, véalo, dale la mano a tu hermano y tú pasirán a vivir ahí en la gloria. Aleluya, yeah. Pasará la flor y su virtud, con la palabra del Señor por siempre permanecerá. Morirá la flor y su color, pero mi Dios por siempre permanecerá en su gloria. Aleluya, yeah. Oh, santo, 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 santo es mi Jesús, es mi Jesús, es el Señor. Jesucristo te ha amado, te he cantado con el alma. Gloria, 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 gloria a ti Señor, a ti Señor, Señor. Si me muero en este mundo ya no hay temor alguno porque sé que en este mundo todo es algo pasajero. Todas las cosas que se miran tan hermosas solamente son la sombra de lo que hemos de mirar. Nada en este mundo debe dar valer la pena para que no se cuestione de las cosas del Señor. Oh, le glorificaré, también le aceptaré, porque en su gran poder se manifestó en el corazón. Y ahora yo le canto, y ahora yo le adoro, junto con mis hermanos todos juntos vamos y nos le cantamos al Rey. Desde que me encontró, siempre me ayudó. Desde que me encontró, él ha estado ahí. Desde que me encontró, él me respaldó. Desde que me encontró, nunca me dejó. De una cosa estoy seguro, yo le veré. Yo no sé cómo, cuándo y dónde, pero si sé. Él vendrá, aparecerá. Se enterará y en todo ojo le verá cuando aparezca en gloria. ¡Aleluya! Pasará la flor y su virtud, para la palabra del Señor por siempre permanecerá. Unirá la flor y su color, para la palabra del Señor por siempre su gloria. Unirá la flor y su выход. Suscríbete al canal de YouTube y en el canal de YouTube. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.